Si te encanta explorar, viajar y proteger nuestro legado milenario, esta es tu oportunidad de emprender un proyecto cultural. Participa en el conversatorio de las industrias culturales y creativas en tiempos de COVID-19 y conoce a Julio Humberto Abando Yaqué, licenciado en Arqueología, director de Investigación del Instituto Ruri Cancho y con más de 20 años de experiencia como gestor cultural, quien nos dará unos consejos de cómo ser un gestor cultural en este tiempo de pandemia. Este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Guagua Feels Perú.